Compañeros, muy buenos días a todos. Doctora Blanca, buenos días nuevamente. Sabemos que los problemas del agua son bastantes y no se van a poder resolver. Decirle, doctora, que todos los diputados de la comisión estamos interesados en que tenga un mejor presupuesto para que podamos arreglar algunas situaciones de nuestro país. Pero también comentarle que se tiene que rodear de un buen equipo. De nada sirve que tengamos un buen currículum de nuestra representante, si a veces las personas que nombran como directores en algunos estados ya tienen, la gente tiene el conocimiento que con agua la han utilizado como un gran negocio. Entonces, si me gusta de esa parte, yo soy diputado por el Estado de México y ahí vamos a estar presionando, doctora, dándole algunos tips para que veamos de las personas que nos van a representar, que van a hacer sus alfiles, van a hacer sus manos, que van a apoyarla a usted y que sea un buen trabajo en conjunto con ustedes. También pedirle de favor, a veces los secretarios se sienten más que los directores. Entonces, decirles que ojalá y más adelante nos pudieran dar atención a los diputados en cada uno de sus estados para que nos den la apertura y no nos cierren las puertas, porque les digo, a veces se creen más ellos que usted misma. ¿Sale? Es cuanto. Muchas gracias.